Pues parece evidente que ya hay un pacto cocinado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, con lo cual, bueno, pues nosotros nos va a tocar probablemente estar en la oposición. Nosotros simplemente les hemos dicho, si quieren contar con nosotros, qué es lo que tendrían que hacer. Les hemos planteado un giro de 180 grados en el tipo de políticas que están desarrollando y hemos planteado un poco un acercamiento a lo que es nuestro programa, incidiendo en los puntos fundamentales, en lo que es la idea de rescate ciudadano, de lucha contra el fraude, de regeneración política y un plan de retorno de jóvenes emigrados. Entonces, digamos que nuestro proyecto es un proyecto de regeneración democrática y de cambio de modelo económico. Y en la medida en la que el PNV tenga intención de cambiar el modelo que ha estado desarrollando durante los últimos años y de acercarse a las propuestas programáticas de Podemos, pues nosotros estaremos dispuestos a colaborar. Y en caso de que continúen en el mismo sendero en el que están actualmente, pues bueno, pues tendrán simplemente una oposición leal y constructiva, pero muy vigilante en la medida de garantizar que se respetan los derechos de los ciudadanos, en la medida de garantizar que las instituciones son transparentes, que hay, digamos, paredes de cristal, de que la Diputación y las Juntas cumple su función, son conocidas por los ciudadanos, son cercanas a los ciudadanos y los ciudadanos pueden condicionar con sus necesidades las políticas que toman las instituciones. Gracias. 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 Gracias.